Hola que tal damas y caballeros, bienvenidos a este su canal vamos a hacer una demostración sobre esta cámara instantánea marca PoloRide modelo One Step, la cual está en excelentes condiciones y de hecho podemos ver que todavía trae sus películas protectoras adheridas en las áreas correspondientes por eso se ve así, porque en algunas partes miren ya se está levantando, pero son películas protectoras que ayudan precisamente a que esta área no se vaya a rayar bueno, esta cámara utiliza cartuchos del 600, PoloRide 600 por eso aquí en la parte exterior nos dice 600 Film en la parte interna, vamos a abrir la compuerta aquí también nos dice en la esquina Film PoloRide 600 hay personas que preguntan que cartucho utiliza pues es esto siempre esta etiqueta te va a decir que cartucho utiliza ok, aquí en su número de serie cada cámara trae un serial number distinto y aquí nos dice el país en el cual fue hecha la cámara en este caso es Reino Unido ahí está la mayoría de cámaras han sido fabricadas de este tipo en Reino Unido Estados Unidos algunas en China y alguna que otra en la India ok veamos en la parte interna echar un vistazo para que vean que tan conservada está en que condiciones está ahí se ve el espejo también está excelente todo muy bien ok aquellas lengüetas son las que hacen contacto precisamente con el cartucho hay algunas personas que no saben que este tipo de cámaras no utilizan batería y dirán pues como es que se activa la cámara bueno este tipo de cámara utiliza este es el cartucho el cartucho para el modelo 600 ok como pueden ver pues no tienen las filminas está vacío y solamente lo vamos a utilizar para activar la cámara activar los rodillos y activar el flash ok aquí estos dos círculos de metal así con aluminio pues son los que hacen contacto en las dos lengüetas que vimos internamente de la cámara entonces una vez que introducimos el cartucho y cerramos la compuerta se va a escuchar que gira un motor un zumbido y al mismo tiempo como ya está abierta la cámara se va a empezar a cargar el flash entonces en este caso solamente lo vamos a usar para ese propósito para demostrar que la cámara si gira los rodillos y también que el flash se activa en el momento que se efectúa el disparo la mayoría de las ocasiones las personas pues no compran digo sería lo óptimo comprar o mandar pedir cartuchos nuevos efectuar fotografías con ello sacar pues sí fotografías y ver la calidad de la imagen regularmente este tipo de cámaras no falla son es rara la vez que puede llegar a fallar digo no es imposible pero es poco probable ok entonces regularmente pues no no este no se efectúan las tomas para checar la calidad regularmente nadie lo hace ok entonces solamente lo vamos a hacer aprovechando que este cartucho pues tiene todavía suficiente carga para que la cámara se active de manera correcta entonces vamos a hacer vamos a hacerlo con ese propósito ok entonces vamos a introducir el cartucho una vez que cierra esta compuerta se va a escuchar un zumbido ok ahí está en la parte posterior ahí vemos el número 10 cada cartucho te alcanza para 10 fotografías vamos a apagar la antorcha y ya vemos que el led también ya se encendió esto quiere decir que la cámara ya está lista para efectuar un disparo vamos a hacer el disparo ok uno solo para que vean bueno vamos a aumentar otro más ok ya como checamos checamos pues dos cámaras previamente del 10 ahora nos queda 9 y así la cuenta regresiva hasta que ya se termine ok ahí está otra vez vamos a darle otra vez ahí está ahí está ok entonces como pudieron ver ahora debe decir el número 8 ahí está como se pudieron dar cuenta la cámara si responde de manera adecuada con el cartucho que como repito tiene todavía suficiente carga para haber hecho funcionar la cámara ahí está entonces ahí lo tienen la cámara está en magníficas condiciones está excelente considerando que es un producto ya con cierto tiempo de antigüedad responde de manera totalmente efectiva 100% eficaz y bueno pues este video es precisamente para eso para que vean que está funcionando de manera correcta y pues ahí lo tienen Polaride One Step 600 cámara instantánea funcionando a la perfección saludos comentarios suscripciones serán bienvenidos muchas gracias a la perfección